Quitar poder a los gobernadores en la designación de los procuradores, investigar a quienes están en dicho cargo, ya que el 85% están inmiscuidos en grupos delictivos, son propuestas de José Óscar Valdés Ramírez, aspirante a la Fiscalía General de México. En rueda de prensa señaló que se encuentra visitando todos los estados de la República para realizar un análisis detallado, donde destacó que la principal inquietud es que la gente no tiene confianza en la Procuraduría, así también en referencia al cargo al que aspira, inquirió Valdés Ramírez que será difícil que sea una fiscalía independiente al depender de la Presidencia de la República, pero que se tendrá que trabajar en ello para que el fiscal sea autónomo, a la par de que los fiscales y procuradores de los estados no sean puestos en el cargo por el gobernador en turno, al ser amigos ni que sean de otros estados y desconozcan el acontecer local. En ese sentido detalló que se tienen que investigar a los fiscales estatales actuales, ya que el 85% están metidos en la corrupción, aunque sin especificar alguna fuente que solventara el dato. Se explicó que muchas de las carpetas de investigación que se generan en las fiscalías son falsas, de ahí que se está fallando en la Procuración de Justicia. De igual manera señaló que se deben realizar modificaciones al Código Penal e incrementar los delitos federales para quitar poder a los fiscales locales, ya que la mayoría de los casos no se investiga como se debiera. Y de entrada, en caso de llegar al cargo de fiscal general, mandaría a descansar a todos los procuradores, pero no sin antes abrirles una carpeta de investigación para que lleguen personas que no tengan exos y estén limpias. Jessica Aguirre, respuesta.